Y luego en la sentencia dice que, en una frase que para mí es lamentable, lamentable por el trasfondo que tiene, que dice que obviamente hubo toda una cadena de mandos que supieron, consintieron y permitieron, o sea, colaboradores necesarios para que al final ocurriera. ¿Ninguna de estas personas ha sufrido ningún tipo de acción por parte del estamento militar? Cuando digo acción me refiero, oiga, usted lo ha hecho mal, sanción disciplinaria. Estamos privando de libertad a un soldado por llevar las botas sucias. Y usted que ha girado la cabeza para un lado mientras agredían y le acosaban a uno de sus subordinados, aquí no ha pasado nada. Pues la próxima vez que vuelva a ocurrir yo vuelvo a girar la cabeza. Mira a otro lado. Claro, porque me voy a posicionar a tu lado jugándome mi carrera, no, si sé que miro hacia otro lado, y aquí no me va a pasar nada, pues cada vez que te vuelvan a agredir yo voy a seguir mirando hacia otro lado. Me decía no hace mucho un jurídico militar que perro no come carne de perro. Pero aquí qué pasa, que hay una cúpula militar que se autoprotege, se protegen unos a otros, se tapan unos a otros, para que eso permanezca totalmente inalterado, siempre igual. O sea, esas son las preguntas que no te puedo responder. Cuando se dicta sentencia, tú estás en Sevilla. Yo estoy en Sevilla. ¿Y tú estás bien en Sevilla? Estoy genial. Estoy genial. Aunque acaba de llegar un nuevo coronel, no era nada excesivamente remarcable, pero sí veía que el nuevo coronel tenía unos comportamientos hacia mí que eran distintos al que tenía hacia mis compañeros oficiales. ¿Quién era este coronel? Coronel Roberto Villanueva, Barrios. ¿Villanueva, Barrios? Hermano de un teniente general. A mí me llama un día mi abogado y me dice cuál ha sido la sentencia, la primera sentencia, antes de la del Tribunal Supremo, y a la mañana siguiente aparecen en el periódico publicada. Aparecen en el periódico y lo primero que hacen a la mañana siguiente es un teniente coronel, un teniente coronel Poveda, me llama a su despacho y me echa la bronca, en nombre del coronel Villanueva. ¿Por qué? Porque allí en firmes entro en el despacho, me enseña la portada, me la enseña en su ordenador. ¿Qué periódico era? En ese momento el mundo. Luego el resto de las noticias que han salido ha sido el país. Y lo primero que hace es que me gira el ordenador y me dice que sí lo he visto, de muy malas maneras. ¿Has visto esto? Y me dice que sepas que tienes prohibido por orden del coronel salir de uniforme, hablar con la prensa, no contar absolutamente nada en la prensa, no hablar de este regimiento y ni muchísimo menos mencionar el nombre del coronel ni el nombre del coronel de la base. Claro, dices, bueno, ¿por qué no voy a mencionar el nombre del coronel Villanueva Barrios? Y luego te pones a indagar y dices, anda, es que son de la misma promoción que el teniente coronel Lezcano Mójica. A partir de ese momento, a ti en Sevilla se te vuelve a girar la tortilla en contra. Completamente. Por desgracia le detestan a mi padre una enfermedad, un tumor de próstata, le tienen que operar y pido poder irme con mi padre al hospital, porque tiene que entrar en quirófano. Me dicen que o tengo algo que justifique que mi padre está gravemente enfermo o que no me dejan ir. Mi padre necesitaba a alguien que estuviera allí, familiar, que si pasase algo en el quirófano tomase una decisión. Y llega un coronel que por justicia, porque es que además me lo dijo, dijo, vas a ver lo que es la justicia del ejército y no lo que tú has pretendido hacer con mi compañero. O sea, Villanueva Barrios, ¿te llega a decir eso? Las palabras exactas, no todo en el ejército es legalidad como tú has pretendido hacer con mi compañero. ¿Con mi compañero Lezcano Mójica? Sí, claro, acababa de salir la sentencia. Porque yo, además, eso lo puse en conocimiento del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor del Ejército. Que en ese momento el ministro de Defensa era ya el señor... Bueno, Inés, el actual. Y de... El jefe del Estado Mayor del Ejército. Que era también el Callahora. El Callahora. El señor... Bujo. ¿Y qué te dicen? Porque, o sea, ya acudes a las instancias ya de arriba a arriba. Pues mira... El ministro y el jefe del Estado Mayor del Ejército. ¿Qué me dicen? La respuesta del ministro de Defensa es... Si todo esto que usted está contando es cierto, debe denunciarlo. Ya está. El jefe del Estado Mayor del Ejército, que esto es todavía más grave, pasado un año, ¿sabe lo que me contesta? Que ha abierto una investigación. Que no ha visto ningún tipo ni de falta grave, ni de delito, ni de nada. Y que le consta que me lo han intentado comunicar, pero que ha sido imposible comunicármelo.